Fernanda, discúlpame, pero no te entiendo. Es muy simple, te lo acabo de decir. No quiero comprometerme con nadie hasta que Tony me dé el divorcio. Y si no te lo dan nunca, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar el resto de tu vida sola? No sé, no lo sé, Chema. Te juro que ahora no puedo pensar en mi futuro, solamente sacar adelante esta empresa. Librarme de mi madre y de Tony. Lo siento, lo siento, pero es así. Dime una cosa, si Tony te da el divorcio, regresas conmigo. Caramba, no te das por vencido, ¿no? No, no cuando esté en juego mi felicidad. Y tú eres mi felicidad. Fernanda, yo no estoy dispuesto a perderte, te lo ves. ¿Y sabes por qué? Porque no me da la gana, no quiero. Por favor. Si Tony te da el divorcio, regresas conmigo. Si Tony me da el divorcio, voy a sentirme mucho mejor. Me voy a quitar un gran peso de encima. Y no puedo decirte más porque yo misma no lo sé. Está bien. Voy a pensar en algo entonces. No irás a pegarle, ¿no? No, 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 Fernanda. Estos problemas no se arreglan con los puños. Eso solamente empeoraría las cosas. Aunque déjame decirte, te confieso, que ganas no me faltan. Chema. ¿Me está bien? ¿Me voy? Chao. Chao. Hermanda, mira, hay una cosa que no te he dicho, algo bastante serio, muy personal. Sí, ¿qué es? Dime, por favor, ¿qué es? Yo... Yo soy un ladrón de besos. Convicto, confieso. Ay, por favor, ven. Te lo pido. Adiós. Adiós. Bueno, ¿preparada para cortar cabezas? Se acabó, Tony. ¿Se acabó? Se acabó todo. ¿Qué? Todo, todo se acabó, nuestros planes. El votar a Edgar, a Irma, a Elisa, todo se acabó. ¿De qué hablas, Joana? Dime. ¿Sabes por qué me demoré? Estuve en una notería. Y a firmar los documentos para devolver las acciones a los dueños. Estamos igual que al comienzo. Me estás bromeando. ¿Cómo se te ocurre que voy a bromear? ¿No ves que estoy como loca? ¿Y entonces por qué hiciste de estupidez? ¿Por qué? Ah, Elisa. Perdón, buenos días. Mira, estaba revisando esos archivos y de repente te pueden interesar. Mira, a mí esas veces ya no me interesan, Irma. Ay, Elisa, yo pensé que esto te podía... A mí no me interesa lo que tú creas. Lo que quiero que hagas es que convoques mañana a primera hora a una reunión de directorio. Diles que tengo cosas muy importantes que anunciarles. Disculpa, ¿eso lo ha dispuesto el señor Valente? Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? No, señorita. Lo que... Mira, como representante de Don Edgar te estoy dando una orden directa, ¿ok? Si no estás de acuerdo, te puedes ir a la calle. O eso, necesitas que te lo repita también. No. Ya. Mira, Irma, si tú sigues en esta empresa es porque Don Edgar te estima mucho, pero eso no hace que puedas confundir las cosas. Si no estás de acuerdo con las cosas que yo te estoy diciendo, te puedes largar a la calle. Y sin preguntas. ¿Entendido? Sí, señorita. Así está mejor. ¿Por qué lo hiciste, Joana? Me pongo a pensar y no me entra en la cabeza. ¿Por qué? Ya te lo dije. Tuve que hacerlo, me vi obligada. Pero sin esas acciones no nos alcanza para controlar la empresa. Lo que tenemos no es suficiente. ¿Crees que no lo sé? ¿Por qué crees que estoy tan mortificada? Pero entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Te oliaron con una pistola o qué? Claro que no. Fue Elisa. Él ya usó argumentos que yo no pude rechazar. Me vi obligada. ¿Argumentos? ¿Qué argumentos pueden justificar tamaño estupidez? ¡Dime! No te lo voy a decir. No te lo voy a decir porque no quiero, porque no me da la gana. Vas a tener que confiar en mi palabra. ¿Quieres o no? Ah, no, señora. Secretitos a estas alturas no te permito. Dime por qué. ¿Por qué? No te lo voy a decir. No quiero decirte nada. Pues que acaso la menopausia te ha afectado el cerebro. ¡Vácil! ¡Anda! ¡Atrévete! ¡Atrévete, infeliz! ¡Lárgate! Claro que me voy a ir. ¡Para siempre, estúpido! ¡Lárgate! ¿El señor Antonio Ortega vive acá? ¿Para qué quiere saber? ¿Vive o no vive? No voy a responder ninguna pregunta hasta que usted se identifique. Oiga, soy de la Policía Nacional. Soy el Teniente Arnillas. ¿El señor Antonio Ortega es usted? Sí. ¿Por qué? Vístase y acompáñeme, que tenemos que ir al juzgado. ¿Para qué? Usted no puede obligarme a ir a ningún lado. Yo no he sido notificado. Oiga, ¿se viste o me lo llevo así? No puedo creer lo que pasó ahí adentro, ¿ah? Moncho, a mí no me sorprendería nada que le se haya chantajeado con algo a Joan. Ahora el asunto es con qué. Mira, hermano, mientras que sea beneficioso para nosotros, no me interesa. Oye, este, te espero afuera. Voy al baño porque estoy que... rapidito. ¿Viste que no mentía? Yo soy mucho más astuta que tú, Fernandita. Fíjate que hasta que yo no sepa cómo hiciste el milagro, yo me abstengo a opinar sobre eso, Lisa. Tú vas a tener que entender que nosotros vamos a tener mucho que ver en el futuro. Ya lo verás. Fíjate que no, no lo creo. Yo mucho menos de la manera que tú lo estás imaginando. ¿Tú crees? Estoy seguro. Sabes, estoy muy seguro porque... ...tu posee mujer fatal, pues ya... ...ya no me engaña y... ...sé que estás jugando. Cuidado, te quemas porque es peligroso el juego, ¿eh? Yo quitaré esa risita burlona de la cara. Felicita, ¿está Chema por ahí? Sí, aquí estoy, Edgar. Ah, Chema, pásame a oficina, por favor. Sí, enseguida voy. Permiso. ¡Qué increíble! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Así que... ...se acordó con su propia suegra. ¡Con su suegra! Pero técnicamente no era mi suegra en ese momento. Al menos no es la primera vez. O sea que fue más de una vez. Caracoles. Es verdad, aquí está en el expediente. Los testigos, la... ¡La empleada! ¡Ella es una pieza clave! Esa es la primera vez. Y la segunda vez... ...su propia mujer lo descubrió. Pero, pero... ...dígame una cosa. ¿Qué pasa con usted? ¿Su mujer? ¿Un aborto de la naturaleza? Está usted adelantando opinión, juez. Cuidado, se está parcializando. No, 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 no. Oye, tiene que tener mucho cuidado a eso. ¿Usted? ¿Quién es más? ¡Con toda raza! ¿No le quiere dar el divorcio a la pura muchacha? Tengo mis razones. ¿Y si no? ¿Cuál es su razón? La depravación, la sinvergüencería, el descaro, la bajeza moral... ...todo lo que está diciendo usted es retórico. Yo no voy a contestar nada más hasta que no esté mi abogado aquí. ¿Su abogado? ¿Usted cree que su abogado lo va a sacar de semejante el lío? Ese es el procedimiento. ¿Procedimiento? Yo por mí lo mandaría a la caída perpetua, ¿me entiende? Inmorales. Inmorales como usted. Son los que están llevando al abismo moral de este país. Oiga, juez. Usted no puede hacer esto. A mí me ve escuchar primero, ¿me entiende? La próxima vez tendrá que pensar muy bien... ...cuándo va a desintegrar y cuándo va a dañar... ...el orden constituido de una familia. ¡Estoy harto! ¡Harto! De que reptiles como usted... ...porque quieren tener una cara bonita o mucho dinero... ...están por encima de la ley. Usted irá a lo que quiera, pero lo que tiene ahí... ...no es más que una demanda de egorcio. ¿Ah, sí? ¿Y el daño moral? ¿Y el atentado contra la honra familiar? ¿Honra familiar? Esto es muy serio, señor Ortega. Muy serio. Acaba de tener que pagar... ...mucho, mucho dinero por la reparación civil. ¿Pagar? 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 Ofensas como la suya deben ser... ...sancionadas con el mayor rigor de la ley. Y eso que se la está llevando suave. Porque lo que se merece es la cárcel. La cárcel. La cárcel. La cárcel.